Hoy quiero contaros una experiencia de colaboración con una empresa que se dedica a la economía social que se llama Altur. Es una cooperativa sin ánimo de lucro y desde el principio de 2020 se ha contactado con el plan de empleo y ha querido colaborar en una serie de alianzas. Se nos dirigió Cruz Roja buscando un centro donde poder dar oportunidad a colectivos más sensibles o con menos oportunidades en el sector. Esto les va a abrir una puerta al ámbito laboral y así también pueden conocer un poco los riesgos que pueden llevar los trabajos en Altur. Gracias a la colaboración de Altur pues se han generado oportunidades que pueden cambiar la vida de muchos jóvenes. Desde los proyectos de plan de empleo de Cruz Roja, Pulsa y Reto trabajamos con empresas solidarias que nos ayudan a generar oportunidades que cambien vidas. Empresas como Altur nos ayudan a trabajar por un empleo digno. Cruz Roja Española